40 minutos del primer tiempo, tiro libre para Belgrano, luego de la confusa situación que se vivió hace unos minutos, con dos jugadas casi consecutivas, no cobradas por el árbitro, y con una protesta airada de los jugadores, de mano penal dentro del área, tiro libre para Belgrano, últimos minutos de este primer tiempo, viene el centro a las manos del arquero ferroviario.